En esta jornada, bueno, estamos en la primera jornada de la Mujer en la Ingeniería. Esta jornada surge la necesidad de tener que hablar de lo que es y educarnos en igualdad de género. Cuando estamos hablando de igualdad de género, estamos hablando de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y lo que queremos hacer es mostrar que a nivel laboral existe una subrepresentación de género. Y nosotros creemos que el rol del ingeniero en la sociedad es bastante importante en el desarrollo para que una sociedad crezca, digamos. Y también una de las conclusiones que nosotros vamos a dar en la charla es, comparamos el cerebro femenino y el cerebro masculino desde el punto de la neurociencia. Y nos damos cuenta que si bien hay algunas diferencias, por ejemplo, en el tamaño y demás, de hecho nuestra conclusión es que se debe trabajar en equipo y se debe tener las dos miradas para que ya sea una organización pública o privada tengan el mejor rendimiento, digamos. También queremos mostrar que en el caso de las carreras de ingeniería, las ingenieras pueden desarrollar su carrera profesional de una manera exitosa y pueden tener una vida social plena. ¡Gracias!